La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Viviendo uno a uno estos días, sirviéndome de libertad No esperaba cosas nuevas hoy, y justo así me vengo a encontrar Viviendo uno a uno estos días, sirviéndome de libertad No esperaba cosas nuevas hoy, y justo así te vengo a encontrar Viviendo uno a uno estos días, sirviéndome de libertad En libertad No esperaba cosas nuevas hoy, y justo así te vengo a encontrar